El día ayer ya estuvieron realizándose actividades autogestionadas, talleres, paneles participativos, actividades culturales. Y en este primer panel tenemos el honor y el agrado de tener a grandes colegas, compañeros, compañeras, para comenzar a debatir y observar cuáles son los principales desafíos que tenemos en materia de derechos humanos en todo el mundo. Quiero también brevemente mencionarles que a las personas que necesitan interpretación al idioma lo van a poder realizar a partir de audífonos que se entregan al inicio de cada sala. A continuación entonces, otro tema más también importante, intentemos hacer silencio porque aquí en el Espacio para la Memoria muchas veces los edificios retumban y aquí en el foro somos muchos, todos tenemos ganas de participar y aportar, así que vamos a avanzar entonces con el primer panel. Lo va a estar moderando una gran colega de Brasil, Claudia Goncalves, a quien pido un fuerte aplauso e iniciamos las actividades. Buenos días a todos, todas y todes. Va a iniciar el panel, el Secretario General de Derechos Humanos de la Argentina, Horacio Pietragala. Hola. Bueno. Buen día a todos, a todas. Estamos, la verdad que, fusionando dos mesas, ¿no? Había una mesa en el 4 columnas, una acá, el título de las mesas para que quede claro que vamos a tratar de fusionar los temas que tienen mucho que ver uno con el otro. En una de las mesas era repensar los derechos humanos y la otra mesa era discursos de odio, neofascismo y derechos humanos. Digo, la verdad que es un trabajo muy fácil de poder asociar estos dos temas que tenían estas mesas. Bueno, en primer lugar, cuando pensamos en los tiempos que estamos viviendo y después de una ola de progresismo que pudimos vivir en la región, por sobre todas las cosas en materia de derechos humanos, pero por sobre todas las cosas de ampliación de derechos hacia los habitantes de nuestra patria grande, con distintos gobiernos y distintos mandatarios que se parecían más a su pueblo. Esto se dio fines de la década del 90 y sobre el transcurso de la década pasada, sobre, en primer lugar, focalizando más que nada esos proyectos, en poder devolverle a la ciudadanía de nuestra región, devolverle a cada habitante de Latinoamérica, algo que venía suspendido por tantos años en nuestro continente y de políticas neoliberales. Claramente esto sucedió a partir de un hecho que nosotros tomamos como significativo, que fue que el atentado que sufrió Estados Unidos en ese 2001, el atentado a las torres gemelas, hizo que Estados Unidos saque un poco la mirada sobre el continente americano y ponga esa mirada y esa atención hacia Medio Oriente. No es casual que en el contexto de esos hechos, Latinoamérica empiecen a surgir gobiernos nacionales y populares y por primera vez gobiernos que empiezan a tocar los intereses de las grandes corporaciones, de las corporaciones internacionales con procesos de nacionalización, con procesos de redistribución de la riqueza, tocando la matriz económica que estaba claramente fundida en el neoliberalismo y que por primera vez se planteaban nuevas epopeyas económicas o nuevos nombres también, nuevas formas de pensar un proyecto político socioeconómico en nuestros países. Ecuador bautizó el proceso que llevaba adelante como revolución ciudadana, el chavismo llevó adelante el nuevo socialismo, los distintos países que fueron surgiendo en Brasil con por primera vez después de muchos años con Lula, un proyecto político que llevó adelante discusiones profundas sobre el abandono que tenía gran parte de la sociedad brasileña, el proceso de Bolivia que tanto admiramos y que por primera vez realmente empezó a nacionalizar sus riquezas y empezó a tener cambios estructurales. Quien conoció Bolivia antes de Evo Morales y después de Evo Morales sabe de lo que estamos hablando y cómo hubo un cambio estructural en esas políticas. Esto fue acompañado claramente con mucho debate y con mucha discusión política y desde los mandatarios con mucha visibilización de las medidas que se iban llevando y por primera vez con una interlocución con la sociedad como nunca antes vista. Esto claramente a los poderes fácticos, a las multinacionales, a las corporaciones económicas, claramente los irrita. Primero porque quieren seguir trabajando en las sombras, segundo porque no quieren ser visibilizados con nombre, apellidos y de dónde vienen y a dónde van esos recursos que son explotados en nuestra región y así se fue llevando adelante una pulseada muy fuerte en lo que tiene que ver con la reestructuración de estos países y la forma que tenían de administrar los gobernantes y con una sola intención que era redistribuir la riqueza y ampliar derechos. En esto tuve la suerte como diputado nacional de visitar muchos de estos procesos y de estos países hermanos en Latinoamérica y había algo que a mí me hacía ruido y que yo cada vez que podía hablar con algunos de los dirigentes, con algunos de los compañeros, compañeras que tenían responsabilidades políticas lo marcaba. Solamente Argentina había llevado adelante en el marco de esos procesos una revisión histórica de lo que significó el golpe de Estado en nuestro país. Digamos, Brasil no profundizó mucho en estas políticas y esto creo que es una crítica constructiva lo que estamos haciendo, para pensarnos a futuro una nueva agenda en materia de derechos humanos pero también porque el umbral que queremos alcanzar en esta materia, si no reparamos las deudas del pasado y los errores del pasado es muy difícil focalizar hacia un futuro. Ecuador no hablaba del golpe que había sufrido, Venezuela lo mismo, era algo que se sentía que el único país que había llevado adelante como política de Estado, como columna vertebral de esa nueva forma de gestionar, de esa nueva forma de llevar adelante esa democracia había sido Argentina. ¿Qué garantiza esto? Mucho. Primero porque cuando nosotros vemos quiénes son los factores de poder y quiénes se favorecieron económicamente a partir de esos golpes militares que se llevaron adelante en toda nuestra región, vemos que son los mismos miembros, hijos, familiares, quienes nos gobernaron en Argentina hasta hace muy poquito con el neoliberalismo de vuelta en el gobierno de Mauricio Macri, son los que se favorecieron, sus padres, sus familias, son los grupos económicos que se favorecieron con esa dictadura militar y son el poder real y son quienes llevan adelante la intromisión a los procesos democráticos que quieren emancipar las políticas de distribución de la riqueza. Por eso es un panel muy grande, no vamos a hablar mucho cada uno porque si no esto va a ser muy eterno, pero creo que lo dejo como posibilidad también de un debate y de poder generar un disparador, que Argentina tuvo la posibilidad de visibilizar y ponerle cara a cada enemigo del pueblo. Uno puede decir, bueno, eran CEOs, eran empresarios, sí, empresarios que muchos tuvieron la suerte de sortear el juzgamiento por delitos de lesa humanidad como Blackier, el dueño del ingenio Ledesma, que fue responsable de la noche del apagón y que hubo secuestro de trabajadores organizados y que hubo desaparición y que se hizo con logística del mismo ingenio Ledesma en dos pueblos del norte de Jujuy, Calilegua y San Martín, en el distrito de Ledesma. Y Blackier no pudo ser condenado y hasta hace muy poco era el segundo hombre más poderoso del país. Y Argentina pudo avanzar en causas donde demostró esa pata civil y económica con esa dictadura. Por ejemplo, la condena en la causa Ford. La multinacional Ford prestó sus instalaciones como centro clandestino de detención de los propios trabajadores organizados que trabajaban en las líneas de producción. El ejército intervino la fábrica con complicidad de las autoridades de Ford y llevó adelante un secuestro donde los quinchos de la misma empresa se transformó en una sala de tortura. Y esto en Argentina lo pudimos condenar y pudimos visibilizar y a partir de eso llevar adelante reparaciones integrales también que dejan un antes y un después en el rol de estas multinacionales en nuestros países. Para cerrar un poco esta idea inicial, creo que uno de los errores que tuvimos como latinoamericanos, y ahí nos hacemos cargo porque creo que esa frase de que nadie se salva solo es más vigente que nunca cuando vemos al poder real con la magnitud de odio, de violencia, de poder que tiene contra los sectores populares, contra nuestra población de la patria grande. Por eso entendemos que la revisión histórica de los procesos dictatoriales en nuestra región es una deuda pendiente, no solo para seguir profundizando en nuestro país, quienes todavía no sufrieron la condena y el castigo, pero sí creemos que como habitantes de nuestra patria grande tenemos que profundizar y tenemos que tratar de empujar para que los familiares de Latinoamérica puedan también sentir la reparación de lo que genera un juzgamiento a los responsables de esos delitos de esa humanidad. Esa base, más allá de resolver y de generar una reparación integral hacia las víctimas, genera una reparación integral a toda la sociedad y también genera elevar la vara de debates y de visibilizaciones de quiénes son los que a través de esos delitos de lesa humanidad saltaron a transformarse en grupos económicos y factores de poder y que hoy son los que junto con el poder judicial y junto con las corporaciones mediáticas comunicacional trabajan para mellar a los gobiernos que lo único que quieren es sacar intereses, sacar recursos de esos sectores para distribuir a nuestra sociedad. Por eso entendemos que tenemos mucho por delante deudas en materia de derechos humanos y desafíos, tenemos mucho por delante también y creo que bueno, dejo parte de la otra mesa que era discursos de odio, negacionismo, para que lo puedan abordar también otros compañeros y compañeras que están en esta mesa. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, señor secretario. Gracias, señor secretario. Si Brasil hubiera actuado contra los torturadores del golpe civil y militar de 1964, seguramente no hubiéramos visto la ideología de odio que resurgió tan fuertemente en mi país, en Brasil, durante los últimos cuatro años. Gracias a Dios, Lula volvió al poder. Estoy hablando en portuñol, desgraciadamente mi país es el único de América Latina que no habla español. Por favor, disculpen mi pronunciación. Ahora tengo el honor de llamar a Fernanda Gil Lozano, directora ejecutiva de la UNESCO Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Gracias. Y tu acento, tu pronunciación es música. Tranquila, es muy lindo escucharte hablar, muy lindo. Agradezco muchísimo la presencia de altos funcionarios y pensadores. Les doy la bienvenida, me siento muy honrada en contar con todo el acompañamiento de esta mesa. Estamos en un punto donde corresponde cuestionarnos desde una perspectiva de derechos humanos, qué es lo que importa, qué ha funcionado y dónde debemos renovar nuestros esfuerzos para proteger y defender los derechos de las personas. Las actuales transformaciones sociales, medioambientales, económicas, tecnológicas y sanitarias nos invitan a hacer un balance y a reforzar nuestra determinación colectiva de alcanzar objetivos comunes hacia una vida más justa y significativa para todos y todas y todes. Hoy, a la luz de lo que hemos aprendido sobre la humanidad en un mundo en rápida transformación, tal vez los interrogantes sean qué estamos haciendo y cómo estamos pensando nuestro futuro. Propongo algunas preguntas que podemos hacernos. ¿Cómo replantearnos nuestra comprensión conceptual acerca de los derechos humanos? ¿Cuáles son los principales retos emergentes para el desarrollo centrado en las personas y no en las compañías? ¿Cómo podremos, desde el enfoque de los derechos humanos, informar sobre los debates públicos y a los responsables de las tomas de decisiones, los desafíos actuales y futuros? ¿Cuál sería una nueva definición significativa y útil sobre los derechos humanos para nuestro mundo cambiante? La concepción tradicional interpreta los derechos humanos como derechos morales que tienen las personas, debido a alguna característica o interés básico, considerado intrínsecamente valioso. Esto sirvió como referente útil en función de las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy el concepto de derechos humanos adquirió una nueva función y cada vez es mayor la amenaza a muchos temas que se alimentan mutuamente. Enumeraré algunos que deberían ser repensados y tratados de manera urgente. Cambio climático. La crisis climática empeorará con el tiempo. Es preciso encauzar una transición para la supervivencia de la humanidad. La discusión deberá girar alrededor de cómo responder a las crisis humanitarias causadas por este desastre. Es el tema ético más profundo que jamás hayamos enfrentado y es probable que sea la cuestión moral que defina nuestro siglo, al igual que el holocausto, el apartheid y otras muchas luchas que hicieron de la presión hacia grupos estigmatizados el tema que definió al siglo XX. Crisis de refugiados inmigrantes. Enraizado con el cambio climático, además de los conflictos armados, el mundo se enfrenta a los mayores niveles de movilidad humana jamás registrados. Migrantes que huyen de sus hogares también sufren persecución y discriminación. Según el panorama humanitario mundial 2022, 274 millones de personas necesitaron asistencia, protección humanitaria. Deberemos revisar e investigar la eficacia de los actuales marcos de gobernanza que demandan la elaboración de políticas novedosas para abordar con una atención eficaz los derechos humanos de migrantes. Derechos LGTBIQ+. Este colectivo a menudo corre un mayor riesgo de exclusión, explotación, violencia y abuso. Y se enfrenta a riesgos de protección específicos debido a la orientación sexual real o percibida. Navegar por las cuestiones relacionadas con estos derechos posiblemente será más complejo y aunque los enfoques de derechos LGTBIQ+, y de identidad de género cambien, seguirá siendo necesario oponerse a la discriminación. Igualdad de género. La desigualdad de género es una cuestión de derechos humanos desde hace cientos de años. La falta de acceso de mujeres y disidencias a la educación, la representación política, los derechos reproductivos, las oportunidades económicas y otros factores contribuyen a la desigualdad. Es preciso intensificar la defensa de la igualdad de género y abordarla en todos los ámbitos. El sistema patriarcal y las costumbres culturales son los principales obstáculos para lograr esta igualdad. Difusión de noticias falsas y ataques a periodistas. El concepto, definición y difusión de noticias falsas seguirán siendo un problema relevante. Los derechos humanos en su conjunto se resienten cuando se pone en peligro la verdad y el acceso a la información. Las noticias falsas, definidas como desinformación y propaganda, ponen en peligro la libertad de prensa. A este respecto, además del intento de magnicidio y de la guerra judicial, quiero hacer una pausa para remarcar el hostigamiento mediático al que ha sido y es sometida nuestra vicepresidenta. Cristina Fernández de Kirchner destacó el encuentro que hoy realizará el Grupo de Puebla. Me uno a sus integrantes y adhiero al respaldo de la vicepresidenta frente a la persecución político-judicial manifiesta con la reciente condena judicial en su contra. Trata de personas. La trata sigue creciendo en el mundo. Según cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, desde 2010 se observa una tendencia mundial en alza. Las víctimas, en su mayoría mujeres, niñas y niños, son explotadas con fines de comercio sexual o en otros trabajos forzados en todo el mundo. Comprende una serie de violaciones a los derechos humanos en las que los delitos cometidos por los traficantes se ven agravados por respuestas inadecuadas e inapropiadas. Será necesario crear políticas que ofrezcan a las víctimas oportunidades de recuperación y de reparación, además de acceso a la justicia a través de la posibilidad de emprender acciones penales o civiles contra los tratantes. Derechos de los trabajadores. Los derechos al trabajo, a la libre elección del trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias y a la protección contra el desempleo se ven amenazados de múltiples maneras. Injusticias como salarios a la baja, discriminación y el peligro físico ocurren de manera permanente. El derecho al trabajo deberá basarse en un orden social que permita a cada persona tener ingresos suficientes para vivir y proteger su dignidad, permitiéndole el desarrollo personal. Avances tecnológicos. La era digital presenta retos derivados del creciente uso de las tecnologías y de servicios digitales como mercancías o de gobernanza, así como de su abuso deliberado en el contexto del aumento del autoritarismo digital, la desinformación, las ciberactividades maliciosas. Las implicaciones de las tecnologías digitales para los derechos humanos ya están presentes y desdibujan sus límites entre los mundos físico y digital, por lo que se requieren nuevos enfoques para salvaguardar y promover los derechos humanos. Lamentablemente la protección y estructuras jurídicas no han evolucionado a la misma velocidad que el avance tecnológico. El futuro deberá incluir cuestiones sobre los derechos humanos en su aplicación, a la privacidad de los datos, la definición de la incitación al odio, la vigilancia y la seguridad digital. Para finalizar, una reflexión que podemos continuar, por supuesto, en conjunto, nuestro mundo cambiante exige ampliar el replanteo de la promoción y protección de los derechos humanos, a repensar nuestra humanidad, debemos ir más allá de la aspiración de destronar el pensamiento de la producción económica como bienestar, a una inmersión profunda en las condiciones que nos hacen personas. Porque sin una excepción más relacional del individuo o sin cohesión social e incluso socioecológica, no podremos resolver los problemas que nos amenazan. En definitiva, nuestro reto será hacer más operativo el concepto de derechos humanos para aplicar las medidas necesarias ante la ausencia de cohesión social, entendida no sólo como solidaridad, sino también como prevención de la marginación, la discriminación, el racismo, la xenofobia y los altos niveles de desigualdad. Muchísimas gracias. 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 Gracias, Fernanda. En Brasil, por décimo cuarto año consecutivo, Brasil es el país que tiene más muertes de personas trans. Es una tragedia que ha aumentado y crecido mucho en Brasil en los últimos cuatro años que, gracias a Dios, se terminaron en 2022. Por eso, también, hago la L de Lula en Brasil. Ahora le paso la palabra a Baltazar Garzón, magistrado, expresidente de Europa de la Asociación Mundial Jurista Hispánico. Y les pido a todos ustedes que usen solamente, se atengan a los diez minutos. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Gracias por permitirme estar hoy aquí, de nuevo, en la ESESMA, un lugar emblemático, primero del dolor, de la represión, de la impunidad y ahora un lugar de memoria conquistado por toda la ciudadanía, por los organismos de derechos humanos, ver aquí donde se torturaba de forma cruel, donde se robaba a los niños, donde se sacaban para trasladar en vuelos de la muerte a personas, a opositores políticos durante la dictadura cívico-militar. Una reunión como esta, una serie de edificios renombrados en favor de la memoria, de la paz y de la concordia, es algo esencial y que nos renueva en la voluntad y en la esperanza de que todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo de los acontecimientos. El panel, la parte del panel en la que yo intervengo, que es la de repensar los derechos humanos, es tan amplio que podríamos estar hablando varios días sobre qué significa repensar los derechos humanos. Y yo he llegado a la conclusión de que repensar es luchar por ellos, es hacer lo que venimos haciendo. No es nada novedoso, es cuestión de voluntad. Los derechos humanos están definidos, están recogidos en una declaración universal que nos marca un antes y un después como consecuencia de una confrontación mundial como fue la Segunda Guerra Mundial. Y ahora estamos viviendo hasta 11, 12 conflictos internacionales, algunos hasta 36 enumeran, y uno en Europa que parecía que ya estábamos fuera de cualquier posibilidad. Decir esto en un continente de paz de hoy, como es Latinoamérica, aunque en algunos puntos se percibe una violencia cada vez más fuerte, es importante, porque pareciera que hemos olvidado todos y cada uno de los puntos que en aquella declaración se expusieron como una necesidad y partiendo de la dignidad humana cuando ahora se pretende acabar con la misma. Se establecieron mecanismos para defensa, para la resolución de conflictos al margen de la guerra, no por medio de la confrontación. Sin embargo, el fracaso de los países y de las grandes potencias y especialmente de las que componen el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es vergonzoso, es lacerante y pagamos las consecuencias todos y cada uno de nosotros. Ese repensar los derechos humanos sería, como decía ayer Adolfo Pérez Esquivel, es revelarnos de una vez, decía Europa, ¿qué haces que estás callada? Aceptamos las cosas como nos vienen más preocupados del capítulo siguiente de la serie que en la plataforma X nos van a poner y nos adormece y es un día y es otro y no tenemos siquiera tiempo para darnos cuenta de que estamos en una especie de bucle permanente. Hoy estamos aquí, es una semana importante para pensar, para compartir, pero ¿qué vamos a hacer después del día 24? Cada uno volvemos a nuestras tareas, probablemente unos a estudiar, otros a escribir, otros a trabajar, otros a ganarse la vida, pero ¿qué ocurre con lo que digamos aquí? ¿Qué proyecto tenemos para ejecutar? Es el momento de la acción. Hay que ser militantes, activistas de los derechos humanos y no contraponer. Cuando, por ejemplo, colegas del mundo judicial, yo soy juez, dicen no, es que nosotros no podemos contaminarnos con los activistas de derechos humanos, pero ¿qué cabeza, qué estructura de cabeza, qué estructura mental tienen estos operadores jurídicos cuando dicen esto, cuando son los que tienen que estar defendiendo los derechos de los ciudadanos y tendrían que ser los primeros que enarbolaran la acción permanente en esa defensa y en esa protección y no convertirse en escenario de poder y no de servicio público? Ese es el gran reto que tendrían que pensar esos jueces, esos fiscales, esos operadores jurídicos, que el ejercicio de la administración de justicia, que es un derecho de todos y de todos los que estamos aquí, es un servicio público, son administradores, no titulares del poder judicial. Los titulares somos todos y cada uno de nosotros. Ese simple matiz es fundamental porque de entenderlo así cambia totalmente el escenario. Se decía por la directora del centro el cambio climático. Bueno, el derecho al agua es un derecho humano, está declarado así por Naciones Unidas. Pero, ¿qué hacemos nosotros para que ese derecho humano al agua y al saneamiento sea una realidad? En cada uno de los días de nuestra vida. Esto no es oír conferencias, esto es actuar. Y actuar es llevar a la práctica ese ejercicio de los derechos humanos. La indiferencia ha sido permanentemente el cáncer de la democracia, el cáncer de todos y cada uno de los momentos históricos que han llegado para anular esa dignidad humana. Quedarnos sentados esperando a que otros solucionen, diciendo, ¿y qué voy a conseguir yo? ¿Qué voy a hacer yo por mí mismo? Pues si no tenemos una respuesta a cada una y cada uno de los que tenemos aquí, estamos perdidos. Vámonos, vámonos a otra cosa. Porque si cada uno no tenemos una respuesta de lo que puede hacer por sí mismo, por cada uno de estos derechos, ni repensamos, ni pensamos, ni hacemos nada más que cubrir espacios de vida vacíos. La rebeldía tiene que ser permanente. La lucha tiene que ser permanente. No podemos dejar, no podemos consentir que, por ejemplo, algo que es muy evidente y está sucediendo hoy día, que es el resurgir del fascismo. Hay que llamarlo por su nombre. Tiene muchos disfraces, muchos. Pero es esencial que lo entendamos y que lo confrontemos. Lo que sucede, por ejemplo, en Italia con los procesos migratorios, esas órdenes del ministro Salvini o de la primera, de la presidenta Meloni, es decir, que la Guardia Costera ni siquiera puede ayudar a salvar a personas que están hundiéndose en la mayor fosa común del mundo, que es el Mediterráneo, a la vista, ciencia y paciencia de la Unión Europea. Ese club de élite caduco que no se mira nada más que el propio ombligo y no tiene capacidad ni siquiera para enervar o enhebrar, perdón, un discurso propio frente a hechos graves que le están viniendo desde fuera. El Big Data, saben lo que pensamos, saben lo que vamos a pensar, controlan lo que podamos hacer y no nos damos cuenta de que estamos siendo conducidos. La intervención de los servicios de inteligencia cada vez más en aparatos judiciales, en mecanismos de aproximación y de conducción, no como antes, con la doctrina de la seguridad nacional, en focos violentos o golpes de Estado, que también se sigue haciendo un poquito, pero mucho más sutil, a través de mecanismos y de circuitos judiciales. Hay una colonización, antes era de una forma, ahora es de otra, como digo, mucho más sutil y no hacemos nada, nos parece normal. La lucha por los más vulnerables, claro que sí, pero no solamente en el discurso, tiene que haber políticas públicas que lo reflejen, tiene que haber decisiones políticas que incluso sean negativas y que no te lleven a ganar unas elecciones, pero puedes ganar el futuro de la ciudadanía. Y en eso estamos. Y nosotros aquí, en esta mesa, vosotros y vosotras ahí, tenemos que coordinar esfuerzos. Es el momento, otra vez, de la sociedad civil, decir esto aquí, en este país, que ha sido bandera de movilización por la memoria, por la verdad, por la justicia, que hoy estamos aquí por las víctimas, si hubiese sido solo por los gobiernos, no lo hubiéramos conseguido. Aunque hay que reconocer, y con esto termino, a cada cual su mérito. Y aquí hubo personas dirigentes que hicieron todo lo que había que hacer y otros que no hicieron nada. Y hay que reconocer en su momento, Alfonso lo hizo. Néstor Kirchner fue eslabón fundamental para esa recuperación. Permitió, con ayuda de muchos actores, cada uno hicimos lo que pudimos. Desde España hicimos, bueno, oye, la detención de Pinochet tuvo su momento. El enjuiciamiento en los juicios de Madrid del militar estilingo, que en este edificio participaba en la tortura y en los vuelos de la muerte. Y tenemos aquí a tantas víctimas que fueron hasta España a buscar justicia cuando aquí no se podía, cuando aquí no la encontraban. Y tenemos un ejemplo de servicio público como es la fiscal Dolores Delgado, que está aquí, que fue la fiscal que acusó a Estilingo y consiguió la condena. Eso, cada uno, cada una es lo que tiene que hacer, un granito de arena. Cada cual, al final, como decía Gandhi, la voluntad de uno es la voluntad de todos. No podemos quedarnos indiferentes. Y, qué decir, se ha mencionado antes su nombre, pero yo creo que en justicia lo tengo que volver a mencionar aquí, Cristina Fernández de Kirchner, que ha dado jirones de vida por este país. Y yo conocí a Cristina Fernández de Kirchner en el Teatro Cervantes, pero en el mismo día, antes de ese acto, con Estela Carlotto, con mi querida y amada Estela Carlotto, como todas las abuelas, madres de Plaza de Mayo, en esta ESMA, sirviéndome de guía para que aquello que yo ya tenía en mi mente y en mis resoluciones escritas en el juzgado central de instrucción número 5, lo viera. Y aquel día, memorable, como tantos otros, lloré por quienes aquí habían perdido tanto, pero que nos dieron mucha más fuerza. Aquella eliminación de toda una generación nunca tendrá perdón, nunca podrá haber perdón para quienes robaron la vida y el futuro. Y ahora, queridos amigos y amigas, mis colegas, bueno, una parte de mis colegas, sería injusto si yo generalizara acusando y atacando a todos los representantes del Poder Judicial, porque aquí, en este país, hay juezas fiscales que se la han jugado de forma permanente y se la siguen jugando por la defensa de los derechos de todos y cada uno de los argentinos, argentinas y también de otras partes del mundo. Pero ahora, hay unos que quieren participar en ese robo del futuro que pertenece a la nación argentina, que pertenece a todos y cada uno de nosotros, no a ellos. Ellos tienen la obligación de defenderlo. Y no lo hicieron cuando el dos por uno, o no lo hicieron cuando ahora quieren suavizar la sanción de aquellos que cometieron esas atrocidades. Y recibieron una lección terrible y tremenda e importantísima lección. Cuando lo intentaron millones de personas, salisteis a la calle. Salisteis a la calle y detuvisteis esa intentona que oculta bajo el manto de la legalidad y de la interpretación jurisprudencial quería acabar con esos derechos. De modo que ese es el camino. Y no es otro. Es el camino de la lucha de la rebeldía para que no nos quiten lo que conseguimos. Eso es repensar los derechos humanos. Aplicarlos. Gracias. Gracias. Gracias, señor jurista Baltasar Garzón. Un jurista que enorgullece a España y a todas las personas que defienden la vida. Tortura nunca más. Loufer nunca más. ¡Gracias! Ahora vamos a oír a Fabián Salvioli, expresidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU Argentina. Se desempeña actualmente como profesor titular de Derechos Humanos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Está aquí al lado mío. Gracias. Hola, muy buenos días a todos y todas. Quiero, por supuesto, agradecer a los dueños de casa. Horacio, Fernanda, muchísimas gracias por la invitación. Es un gran honor participar en este panel. Y encontrarme con gente muy querida de tantos lugares. Así que les doy por saludados porque hay que cumplir con el tiempo de 7 minutos exactamente. Debería estar prohibido hablar después de Baltasar Garzón. Básicamente, después que habla Baltasar deberíamos pasar una ronda de preguntas y aquí y allá. Pero bueno, uno debe justificar su presencia aquí y así lo intentaré. Y es un gran honor poder compartir espacios siempre con él y con todas y todos los colegas aquí presentes. Repensar los derechos humanos. Yo quisiera comenzar diciendo que no hace falta. Y después voy a decir por qué, aunque esto parezca contrario a lo que dijo Baltasar, va de la mano de lo que dijo Baltasar. No hace falta repensar los derechos humanos porque los derechos humanos se repiensan todo el tiempo. Es inherente a los derechos humanos. No son aquel catálogo de la declaración de 1948. Es mucho más. Para poner ejemplos, el desarrollo progresivo de los derechos humanos, la visibilización de violaciones que antes eran invisibles, aunque existían, o de derechos que antes eran invisibles y que ahora existen. En temas de violencia contra las mujeres, de personas LGBTIQ+. El derecho a la verdad. Yo soy hoy relator de la verdad en la Organización de Naciones Unidas. El derecho a la verdad fue una construcción que, por cierto, nació de aquí. Nació de aquí, como el derecho a la identidad, que es conocido como el artículo argentino en la Convención de Derechos del Niño por el trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo. O los derechos ambientales. O el cambio climático. Que hoy hay una relatoría recientemente creada en Naciones Unidas sobre esto con el vínculo de derechos humanos. O el derecho humano a la transparencia en las políticas públicas para evitar de que haya corrupción gubernamental. O la responsabilidad social empresaria. Porque hay empresas que tienen más poder que gobiernos y violan brutalmente derechos humanos. Y ahí se han dado los criterios. Esos criterios que hermenéuticamente han aplicado efectivamente jueces y juezas con valentía. Pero no con valentía ajenos a lo legal. Al revés. En el sentido más puro de lo que es la aplicación de la justicia. La cosmovisión indígena para asuntos de pueblos indígenas. La perspectiva de género. Los ajustes razonables en relación a personas con discapacidad. Lo que tiene que ver con la perspectiva pro persona. A mí me gusta decirlo así. Como un método hermenéutico. El discurso de odio. Ya de paso me miento en otra mesa. El discurso de odio. Yo no puedo desarrollar aquí eso. Pero hice una presentación en Armenia en noviembre del año pasado en relación al discurso de odio. Y debo decir que estamos en una trampa. Y hay que salir de esa trampa. Porque quienes incurren en discurso de odio son muy hábiles. Y no caen en el discurso de odio. Deberíamos preguntarnos cómo luchamos contra el discurso discriminatorio. Los campos de concentración del nazismo no empezaron el día que Alemania invadió a Polonia. Empezaron cuando se empezaron a admitir discursos discriminatorios sin que nadie haga nada. Y después fue demasiado tarde. Esos discursos de Donald Trump, de Bolsonaro, eran inaceptables e impensables hace 30 años. Y mucho cuidado. Porque cuando se terminó la Primera Guerra Mundial se pensó que no iba a haber una segunda. Entonces no hace falta repensar los derechos humanos. ¿Y qué es lo que hace falta? Hacen falta otras cosas. Y Baltasar dio, creo, el camino de una manera mucho más inteligente que como yo la tenía diagramada. Pero voy a retomar. Hay que repensar el Estado, no los derechos humanos. Hay que repensar el Estado. Los derechos humanos no pueden ocupar un espacio limitado en la política pública de los gobiernos. Los derechos humanos tienen que ser la política pública de los gobiernos. La política pública de los Estados. Trabajar en el Estado y no garantizar derechos humanos es inviable, es imposible, es inmoral y es inconstitucional. Porque la Constitución de todos nuestros países nos dicen lo que hay que hacer. Y los órganos del Estado tienen que hacer eso o dedicarse a otra cosa. Es importante, entonces, que los derechos humanos ocupen transversalmente toda la política pública del Estado. Es importante reaccionar contra la actividad reactiva del Poder Judicial en todo el mundo. España es una vergüenza en no avanzar en aquello que le costó el puesto a Baltasar. No falta ni capacitación jurídica ni normas para hacer lo que hay que hacer. Lo que falta es voluntad de hacerlo y falta moralidad. La falta del cumplimiento de los pronunciamientos internacionales. ¿Para qué están los pronunciamientos internacionales? Ayer en un panel Baltasar hablaba y decía la justicia poética, lo que resuelve el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y otras instancias. Bueno, basta de eso. Yo acabo de publicar un libro que está en venta, por supuesto. No, mentira. Acabo de publicar un libro que se llama La edad de la razón y que se refiere a por qué jurídicamente es obligatorio cumplir con esos pronunciamientos. Y otra vez, argumentos jurídicos para eso sobran. Lo que falta es voluntad. Debe establecerse mecanismos de implementación de las decisiones de los órganos internacionales de derechos humanos. Nos gusten o no nos gusten. Nos gusten o no nos gusten. No podemos decir que valen cuando nos convienen y dar la vuelta a la cara cuando no nos convienen. Hay que cumplirlos, porque si no, los órganos internacionales terminan siendo espacios de juego de roles. Y lo que es peor, no se hace justicia a la gente, que para eso está el Estado y para eso está el Poder Judicial. La dificultad de los derechos humanos de penetrar en los poderes legislativos. Ese es otro problema. Y quien se debe repensar también es la política. Sinceramente, la política se debe repensar. No se debe levantar la voz según quién sea la víctima y según quién sea el victimario. Bolsonaro es una vergüenza y Ortega lo es en Nicaragua. Y hay que decirlo con todas las letras. Basta de la lógica de conmigo o contra mí. Yo me paro del lado de las víctimas, allí donde las víctimas estén. Y hay que superar la crisis por arriba. Es una vergüenza que en este país no haya defensor del pueblo. Hace más de 12 años y podría haberlo porque hay 100 nombres, por lo menos, que conformarían a tirios y troyanos. Pero como la lógica es imponer lo propio, no se logra. Y ahora sí, después los peores imponen lo peor. Ya nos ha pasado en la Corte Suprema de Justicia con Rosencrack. No hay que dar ese gusto. Y quiero finalizar para cumplir con lo otorgado de que el camino no es repensar los derechos humanos. Es repensarse desde los derechos humanos. Los derechos humanos son la más bonita ideología que se ha legado al mundo contemporáneo. Lo más precioso que la ciencia jurídica le ha legado a la humanidad. Los derechos humanos como exigencia social, como servicio público, como comportamiento cotidiano, como mi ideología, como mi proyecto de vida. Porque así haremos lo que corresponde también para las generaciones que vienen. Les agradezco mucho por la atención que me han brindado. Muchas gracias, Fabio. Muchas gracias, Fabio. Muchas gracias. Ahora vamos a oír a Eugenio Zaffaroni. Es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Argentina. Es un abogado, penalista, juez, jurista, criminólogo argentino. Puede hacer uso de la palabra. Compañeras, compañeros, muy buenos días. Bueno, yo voy a hablar de eso de repensar los derechos humanos, aunque después se juntó la mesa con otro tema. Sé que a través de la creación todo se vincula, pero en 7 minutos me es imposible describir el cosmos. En consecuencia, me voy a limitar a lo primero. No porque haya que repensar, sino porque hay que reflexionar simplemente sobre la lucha por los derechos humanos. Sí, hay una historia de los derechos humanos. Bueno, empezó el 48, la declaración. Sí, la declaración fue una declaración de la ONU. Tenía el valor de una declaración, nada más. Tardó 30 años, demoraron un poquito en los dos pactos internacionales, que fue cuando lo convirtieron en ley con el sistema universal. Sí, todo es en la historia jurídica del norte. Y cuando uno le pregunta, pregunta en el norte, dice, todo esto empezó a pensarse allá a fines del siglo XVIII, hubo unos señores iluministas que pensaron, y después eso bajó como civilización para el sur. Por mentira. Realmente, ¿qué objetivo tienen los derechos humanos? Bueno, es crear una ciudadanía planetaria, es decir, una ciudadanía mundial, con una protección mundial de todo ser humano, por el hecho de ser humano. Y esa protección mundial, esa idea de una protección mundial, no pudo existir antes de que existiera el mundo, claro. Pero el mundo no es el planeta, el mundo es el mundo de las relaciones humanas, que es lo único que puede regular el derecho. Y no pudo haber relaciones humanas mundiales, mientras todo lo que estaba arriba del planeta, no supieron de la existencia de los otros. Y esto tiene una fecha, que es fines del siglo XV, 1492, cuando Colón llega para acá, Vasco de Agama da la vuelta por el sur de África y llega a la India. Y entonces el mundo, el mundo nace con un genocidio, con un crimen, que fue naturalmente la colonización de nuestra América. Se cargaron 60, 70 millones de originarios, no todo por explotación, unos cuantos, porque traían una serie de infecciones, trajeron unos 20 o 20 y tantos millones de africanos. En fin. Y entonces el norte, el norte que en aquel momento era solo Europa, que estaba arrinconada, porque los islámicos la corrían por todos lados, esa Europa diezmada por la peste, se lleva medios de pago, se lleva materias primas, se hace poderosa. Y entonces viene el neocolonialismo. ¿Qué hace con todo eso? Expande su genocidio por todo el planeta. Listo, África, Asia, acaba casi con la población de Australia, la de Estados Unidos, la de Canadá. Bueno, viene el neocolonialismo, claro. Entonces, nosotros en medio de eso, bueno, el neocolonialismo acá no nombró virreyes, porque nuestras oligarquías se encargaron de ser los procónsules de los intereses de la nueva potencia. Pero, entonces, cuidado, cuidado. Reflexionando sobre los derechos humanos desde el sur, ¿cuándo empezó la lucha nuestra por la igualdad planetaria, por la igualdad mundial? Compañeras, compañeros, empezó en América, empezó en Nuestra América, empezó con Fray Bartolomé de las Casas, empezó con el primer tipo que dijo y se mandó 11 viajes a través del Atlántico, y dijo, paren, los indios tienen derecho a su propiedad, a su vida, a su religión, devolvámosle lo que le robamos. Ese es el... Eso fue a principios del 1500, yo no sé cómo nos lo fritaron. Pero bueno, ahí empieza nuestra lucha. La lucha del sur por los derechos humanos es lucha contra el colonialismo. Primero contra el colonialismo originario, después contra ese neocolonialismo, pero el neocolonialismo un día se terminó. Su último coletazo fueron las dictaduras de seguridad nacional, que se trajeron la ideología colonial francesa de Argelia e Indochina. Y se terminó. Y ahora... Ahora... Ahora tenemos un tardo colonialismo. Si no vemos la cosa en perspectiva de que llevamos 500 años de lucha por los derechos humanos, aunque no lo hayamos llamado derechos humanos durante mucho tiempo, no vamos a entender nuestro presente. Nuestro presente en el cual un 1% de la humanidad concentra la riqueza, una riqueza equivalente a lo que requiere el 60% más pobre para sobrevivir o para morirse con paciencia. En una región donde tenemos los coeficientes de Gini más alto del planeta, más alto que África, África es más pobre, pero no es desigual que nosotros. Esto no lo vamos a entender si lo hacemos un corte transversal. Miramos esto y decimos, bueno, qué sé yo, nos dan ganas de suicidarnos, nos deprimimos. No. Es otro momento en la misma lucha, otro momento en una lucha colonial, anticolonial. Una lucha por la descolonización y sobre todo por la descolonialidad. Es decir, por sacarnos de la cabeza el relato del norte. Sí, es cierto, el norte un día hizo la declaración, después, sí, sí, perfecto, sí. ¿Y por qué hicieron la declaración? Porque René Cassin y Madame Roosevelt eran buena gente, porque se habían olvidado, no habían terminado de leer los libros de los iluministas del siglo XVIII. No. La declaración la hicieron porque el norte un día se le ocurrió en esas carnicerías que tuvieron entre ellos a uno de los contendientes aplicar en su territorio y de una manera industrial y tecnológica terrible los mismos hechos y los mismos genocidios que antes habían cometido en el sur. Solo que los alarmó que víctimas y victimarios eran pobres en Melanina. Entonces, de ahí salió la declaración. Seamos sinceros. De ahí el derecho internacional público que siempre se había ocupado de las relaciones entre Estados, pero nunca de las relaciones de los Estados con sus habitantes. Por decirlo de otra manera, el derecho internacional público le había reconocido a cada Estado el poder de matar o de dejar vivir a sus propios habitantes. Entonces, a partir de ese momento dije, bueno, preocupémonos un poco por esto porque parece que ahora con los ricos en Melanina sí, pero con nosotros no. Ese es el relato del norte y el relato del sur. No se trata de repensar. Se trata de contraponer los dos relatos. Y en la lucha por los derechos humanos, lo primero es la soberanía política. Y la soberanía económica. Nuestros primeros héroes de derechos humanos fueron nuestros libertadores. Cuidado. Sin un país colonizado, es un país que trabaja para otro, no puede tener justicia social. Tengamos en claro por lo que estamos peleando. Tengamos en claro que hoy, sí, no viene Juan de Garay a enterrar el pendón, no tenemos una oligarquía proconsular así, terrateniente, no. Es cierto, tampoco se enloquecen nuestros militares con la seguridad nacional, no. Pero nos endeudan. Nos endeudan en un capitalismo financiarizado, en un capitalismo suicida, donde vemos lo que está haciendo en el mundo, donde vemos que va, corre el riesgo de acabar con las condiciones de habitabilidad humana del planeta y no le importa. Compañeras, compañeros, la lucha por los derechos humanos es la lucha contra el colonialismo, es la lucha anticolonial. No contra el colonialismo formal de esos en clave que todavía tenemos, hay cuatro o cinco potencias extrañas en nuestra América que tienen en clave, no, no. Es contra este tardo colonialismo financiero. Seamos conscientes de esto. Hubo momentos, momentos primaverales donde pudimos pelear más, hubo otros momentos donde nos arrinconaron más en nuestra región, en nuestra América, y hablo de nuestra América porque eso de América Latina no sé qué tan latinos somos, no importa. Pero bueno, vendrá otro. Y en nuestra lucha cotidiana, en la lucha de nuestros pueblos, en la lucha de nuestros movimientos populares, movimientos populares cuyos líderes son perseguidos con el Lofer, etcétera, todo eso que sabemos, cuidado, lo que estamos librando es una guerra híbrida anticolonial, una guerra contra el colonialismo. Las agresiones que sufrimos por el Lofer, por la destrucción de nuestro Estado de Derecho, por la perversión de nuestros poderes judiciales, etcétera, son agresiones en una lucha colonialista. Y la tarea nuestra es luchar contra, no sólo contra el colonialismo, sino contra la colonialidad, contra el relato que nos han metido en la cabeza. Adelante y muchísimas gracias. Eugenio, muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Juan Carlos Monedero, de la Universidad Complutense de Madrid, España, cofundador de Podemos. Por favor, Juan Carlos. Gracias, gracias por la invitación, gracias por este esfuerzo. Todo te regresa. Una cosa que estamos aprendiendo en Europa es que todo lo que haces a los que consideras tus inferiores o tus enemigos te termina regresando. Todo lo que Estados Unidos ha hecho en otros lugares le ha terminado regresando. Y al final, un loquito con la cabeza de Bisonte y los cuernitos entra en el Capitolio. Europa que creó campos de concentración terminó aplicándolos dentro. Europa que fue colonial, como bien plantea Zaffaroni, terminó construyendo campos de concentración dentro. La Europa que fue colonial está pagando también ahora, en forma de una guerra, por ejemplo, lo que ha hecho fuera. Por tanto, a mí me gustaría pensar algo que nos permita unificar las luchas. Decía que, como tenemos poco tiempo, yo había apuntado aquí tres frases que resumen lo que quiero compartir con ustedes. La primera es una que conocen bien del Ibiza. Lo contrario del amor no es el odio. Lo contrario del amor es la indiferencia. La otra frase es de Wendy Brown que dice que la frustración de clase sin resentimiento de clase conduce al fascismo. La gente frustrada porque no llega, porque tiene condiciones ínfimas de vida, si no tiene un buen análisis de clase termina echándole el penúltimo o la culpa al último, al inmigrante, al pobre, al sindicalista. Y eso es un desastre. Y la tercera frase es de Walter Benjamin que decía que detrás del auge del fascismo siempre está el fracaso de una revolución de izquierdas. Es decir, que entendamos que cuando el fascismo nos regresa algo de responsabilidad también tenemos nosotros. Miren, no existen los derechos humanos sin mística. La mística es aquello que es más grande que nosotros. Es aquello que nos permite entender nuestra vida con un sentido superior incluso a nuestra propia existencia porque esa mística es lo que da sentido a nuestra breve estancia aquí en el planeta Tierra. Diferenciamos entre moral que es la reciprocidad y la ética que es el amor. La reciprocidad es el ámbito del derecho. El amor es el ámbito de la identidad del amor propiamente dicho. Los derechos humanos son derechos y por tanto son reciprocidad pero son humanos y por tanto son mística son algo que nos excede y por eso los derechos humanos se convierten en algo tan relevante porque tienen todo el instrumental del derecho basado en la reciprocidad que construyen nuestras sociedades pero tiene la mística de esa secta de esa secta en la que se convierte toda la humanidad cuando defiendes los derechos humanos. En 1968 vimos el planeta Tierra desde el espacio y tuvimos la idea de que éramos un único planeta pero esa idea venía de atrás esa idea venía del cristianismo y la idea de amar a tu prójimo como a ti mismo estaba en el mundo romano nada del humano mesajeno está en el islamismo con la idea de la umma estaba en la Villayala en esa idea latinoamericana de la gran América estaba claro en Fray Bartolomé de las casas como bien plantea Zaffaroni estaba también en el humanismo renacentista estaba en la ilustración estaba en el Robespierre que dice que lo de la libertad la igualdad y la fraternidad también era para las mujeres y también era para los negros y saben ustedes que Robespierre no tiene una calle en París la derecha nunca ha querido que ese Robespierre ese segundo Robespierre que quería extender los derechos humanos pues lo lograra y su cabeza terminó rodando miren es muy importante entender que el siglo XXI ha reconstruido los derechos humanos en tres grandes ámbitos en uno planteando una cosa que dice mi maestro Boaventura de Sousa Santos que entendemos los derechos humanos cuando reclaman la igualdad cuando la desigualdad nos perjudica pero que reclamamos la diferencia cuando la igualdad nos descaracteriza o nos quita la identidad eso es un matiz bien relevante la segunda idea es que hay nuevos derechos en el siglo XXI y fíjense la grandeza del humanismo que hay detrás de los derechos humanos que concedemos derechos a quienes no exigimos obligaciones concedemos derechos a los que todavía no han nacido concedemos derechos a la naturaleza es una manera muy generosa de ir más allá y por eso como bien planteaban mis compañeros los derechos humanos están constantemente reinventándose y lo tercero que no es menos relevante del siglo XXI es que los derechos humanos no son occidentales los derechos humanos no pueden ser una construcción de Europa y de Estados Unidos en cuyo nombre hacemos guerras en cuyo nombre invadimos países en cuyo nombre creamos destrucción todos los seres humanos somos iguales en dignidad pero fíjense en una cosa muy relevante para construir esa dignidad hay que dialogarla la dignidad no es un monólogo y la dignidad no se puede dictar y por eso fíjense ustedes cuando hablamos de derechos humanos y en la base que implica que la dignidad es la igualdad que tiene que estar expandida ante todos los seres humanos nos encontramos con que tenemos que escuchar para poder construir esa dignidad a todos todas y a todes porque lo que no se nombra no existe la dignidad por tanto fíjense ustedes que es donde se nos cruzan las dos mesas la dignidad no puede dictársela nadie a nadie y para construirla tenemos que escuchar a la dignidad de los demás ¿por qué planteo esto? porque porque puede y es el corazón de lo que quería compartir con ustedes darse el caso de que hay gente que todavía no ha entendido el camino de su propia dignidad y hay que darle esas herramientas lo hemos visto muchas veces cuando esas mujeres planteaban mi marido me pega lo necesario me pega lo justo o mi marido me pega porque me quiere o los blancos me invaden porque ellos tienen una serie de distinciones especiales no no por eso fíjense ustedes la construcción de los derechos humanos y la construcción de la dignidad necesita poner en marcha ese diálogo decía uno de mis maestros Jesús Ibáñez una frase que me marca y que me conduce decía que la antesala de toda revolución es una gran conversación y antes de cualquier revolución tiene que tener lugar una gran conversación y por eso la revolución de los derechos humanos es previamente el diálogo y la conversación sobre los derechos humanos el problema fíjense ustedes es que el dolor el dolor tiene que saberse como dolor y hay mucha gente interesada en tergiversar el dolor no tengo tiempo y les solamente les invito a que lean ustedes el Espartaco de Howard Fast es una obra en donde se explica cómo puede ser que Espartaco un hijo y nieto de esclavos dirigiera el mayor movimiento contra el ejército más poderoso de la época y los derrotar y saben por qué porque se encontró con su dolor porque la escuela de gladiadores llegó un esclavo que lo habían condenado a galeras por haberse levantado y en vez de ser crucificado llega a las galeras pero como se ponen de moda las peleas de gladiadores lo llevan a la escuela y allí ven que Espartaco tiene madera de líder y un día le dice yo una vez fui libre pero os matarían no matamos a los soldados pero vendrían más soldados no los derrotamos vendría una legión de Roma la derrotamos y entonces ¿qué pasó? pregunta Espartaco preso de la excitación y le dice Craxio durante tres meses fuimos libres en comuna donde todo era de todos Espartaco a partir de ese momento el dolor lo ha convertido en conocimiento y cuando tienes el dolor convertido en conocimiento se pone en marcha la voluntad de acabar con el dolor y cuando tienes en marcha la voluntad de acabar con el dolor Espartaco reúne a todos los esclavos y les dice mirad a vuestro alrededor y decirme una sola cosa que no hayáis construido vosotros y los esclavos miran y dicen todo lo hemos construido nosotros y les dice mirad otra vez a vuestro alrededor y decirme una sola cosa que sea vuestra y los esclavos miran y dicen nada es nuestro y entonces Espartaco toma una frase Howard Fass del manifiesto comunista y les dice pues entonces si todo lo hemos hecho nosotros y nada es nuestro en la revolución no tenemos nada más que perder que nuestras cadenas y entonces convence al resto de los esclavos y entonces al final se levantan fíjense ustedes doler, saber, querer, poder y hacer si no te duelen las cosas no las cambias y el problema es que hay mucha gente interesada en que no nos duelan las cosas hay una construcción interesada del dolor para que no se vuelva conocimiento el poder y el poder fíjense ustedes es un poder muy amplio el poder es el poder que tiene sobre los pobres el poder sobre las mujeres el poder sobre los trabajadores el poder sobre los indios el poder sobre los sedientos el poder sobre los hambrientos el poder sobre los enfermos el poder sobre los diferentes el poder intenta que no nos duelan las cosas y lo hacen a través de múltiples formas a través de la pobreza a través del analfabetismo a través de la desmemoria la desmemoria es una forma de perpetuar el dolor y lo digo aquí desde la excesma el dolor se oculta el dolor se oculta a través de la coerción el poder se oculta cuando se deja que la violencia campe por ejemplo con las bandas o con los narcotraficantes también con el poder oculta el dolor con la policía con el ejército y con los jueces que también se convierten en ocultadores del dolor por favor el dolor también el dolor también lo oculta el entretenimiento estamos haciendo una reflexión medio astuta donde como fíjese ustedes las redes sociales están repitiendo todos los pecados Twitter la ira Amazon la codicia Netflix la pereza Instagram la envidia o la soberbia de contar lo bien que te va la gula Uber Eats o Globo más allá de la broma Netflix al final es también corresponsable de nuestra pereza de nuestro entretenimiento de que no seamos capaces de construir ese dolor también el dolor se oculta con los que silencian las alternativas y pensamos que estamos en callejones sin salida y también por supuesto en este mundo los que tergiversan los hechos en este mundo de las fake news que van de la mano que van de la mano del lawfare no pensemos nunca el lawfare al margen del control de los medios de comunicación porque antes como bien planteaba el compañero cuando te llaman un mention cuando te quitan el nombre ya te están mandando a los campos de concentración las fake news van de la mano del lawfare contra lo que los poderosos pierden en las urnas termino planteándoles que nos han robado el diccionario y no podemos pelear por los derechos humanos si no recuperamos el diccionario si nos dicen que no son muertos sino que son daños colaterales están quitándole el sentido a la realidad están recortándola hay un déficit de sentido y como dice Boaventura de Sosa Santos hay un desperdicio de la experiencia es espectacular desde aquí desde el dolor de 30.000 desaparecidos que un tipo como mi ley pueda levantar la boca en este país me parte el alma me parte el alma termino estamos en la crisis del modelo neoliberal ese modelo de apertura de fronteras de tratados de libre comercio de venta de lo público de desregulación de la economía y de re-regulación internacional de la economía y también del vaciamiento fiscal de nuestros estados ese modelo está en crisis y cuidado decía Kramschi que los momentos de crisis son momentos donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar y en ese momento donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar es cuando surgen los monstruos y estamos llenos de monstruos amigas y amigas ha regresado el monstruo del golpismo ahí está en Perú todo nuestro apoyo a las compañeras y compañeros de Perú que están sometidos a un golpe ha vuelto ha vuelto el monstruo ha vuelto el monstruo del racismo y consideran los blancos unos conservadores integristas norteamericanos que Black Lives Matter es un enemigo de América ha regresado fíjense ustedes la guerra a Europa después de medio siglo tenemos una guerra en suelo europeo ha regresado el fascismo que pensábamos que lo habíamos dejado en la noche y en el basurero de la historia está gobernando en Italia una fascista que se declara heredera de Mussolini y ha desaparecido fíjense ustedes la democracia cristiana ha desaparecido en muchos lugares la derecha ha desaparecido la derecha en Brasil y la ocupa Bolsonaro ha desaparecido la derecha en Chile y la ocupa Kast están arrastrando a la derecha hacia la extrema derecha en España el PP en algunos lugares como en Madrid es idéntico a Vox y aquí tipos como Milley repito son ese monstruo que está expresando el regreso del fascismo la izquierda también fíjense usted regresa en su fragmento después de haber aprendido que teníamos que unirnos teníamos que hacer frentes amplios estamos volviendo a fragmentarnos y eso es uno de los monstruos de la actualidad igual que por supuesto el low fair nosotros en España yo en concreto he tenido 14 juicios podemos llevar 20 juicios el consejo general del poder judicial en España lleva 4 años sin renovarse pero no nos quejamos porque ahí es verdad que nos quieren matar civilmente pero aquí sabemos que el low fair lo que tiene como objetivo es matar como hemos visto la gente que disparó contra Cristina Fernández de Kirchner la conclusión la conclusión de todo esto que he querido trasladarles es que después de la segunda guerra mundial en Alemania pusieron en marcha el concepto de democracia vigilante que la utilizaron contra la izquierda y lo que les estoy planteando es que nos convirtamos en una democracia vigilante o militante y déjenme pedirles una cosa que creo que difiere de algunos de mis compañeros en la mesa creo que no me canso de repetir y creo que los derechos humanos es el corazón de una apuesta política les pido que sus cuatro cavidades del corazón las rellenen la primera con las instituciones tenemos que conquistar las instituciones tenemos que escribir las leyes y para eso necesitamos partidos políticos no caigamos en el discurso de la derecha antipolítica y antipartidos los ricos votan todos los días nosotros no votamos todos los días necesitamos herramientas necesitamos herramientas y por esto necesitamos partidos políticos la otra cavidad del corazón guárdensela ustedes para estar en las calles si no estamos en las calles aunque tengamos los gobiernos no hacemos nada porque ellos tienen el poder nosotros solamente los gobiernos y para que los gobiernos se traduzcan en realmente responsables de acabar con este freno a los derechos humanos tenemos que estar en las calles en las calles es donde el miedo cambia de bando por tanto el otro espacio de su corazón en las calles y por eso necesitamos partidos movimiento el tercer espacio de su corazón guárdenlo para el relato tenemos que militar en el relato si no vamos a volver a ser súbditos como en el siglo XIX con los medios de comunicación con las universidades que reproducen el mensaje con las redes sociales en sus manos estamos a puntito otra vez de que las víctimas adoren a los verdugos por tanto tenemos que militar en el relato fíjese tres espacios del corazón que nos llenan de tarea para que los derechos humanos y el odio contra el fascismo no perezcan el uno en manos del otro luchar por las instituciones estar en las calles pelear por el relato y el cuarto espacio del corazón guárdenselo para la alegría porque la pelea es dura porque tenemos que ser pesimistas esperanzados y sin la alegría no podemos avanzar y sepan ustedes que con esta pelea en las instituciones en las calles en el relato y con la alegría se nos llenará la cabeza de conciencia y decía mi amigo Bertolt Brecht que solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza muchas gracias 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 muchas gracias por favor con inmenso honor con inmenso honor con gran honor y gratitud le paso la palabra al ministro Martín Soria ministro de justicia argentino ministro de justicia de la argentina abogado y político argentino fue intendente de general roca de 2011 a 2019 desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 27 de marzo de 2021 se desempeñó como diputado de la nación representando a la provincia de río negro desde el día 29 de marzo de 2021 ejerce el cargo de ministro de justicia y derechos humanos de la nación argentina señor ministro tiene la palabra muchas gracias a todos y a todas agradecer la verdad en esta mesa unificada agradecer en este tercer foro mundial de derechos humanos a esta mesa a juan carlos por su discurso brillante brillante a raúl zaffaroni a baltazar a horacio agradecer también el discurso de fabián fabián salvioli y me quedo con algo a luis luis escaso agradecerle también me quedo con algo que decía recién fabián salvioli no hay que repensar tanto los derechos humanos es hora de que nos pongamos a repensar directamente el estado por algo que también decía recién fíjense este tercer foro de derechos humanos y algo que decía juan carlos reservarnos estos cuatro costados del corazoncito para que en cada uno de ellos pongamos lo que hay que poner para transformar la sociedad aquellos que abrazamos las causas populares fíjense este tercer foro mundial de derechos humanos que estamos organizando en esta semana la semana de la memoria esta semana que hace 47 años atrás en la historia argentina marcó esa fecha nefasta aquel 24 de marzo de 1976 donde la argentina se sumergía en su etapa más oscura y hoy 47 años más tarde en esta semana de la memoria estamos aquí en la argentina celebrando en este gobierno el tercer foro mundial de derechos humanos ¿saben cuándo había que hacerlo este foro? 2016 el primero se había hecho en Brasil el segundo en Marruecos que fue Fernanda y el tercero había que hacerlo en el 2016 ahora entienden ahora entienden por qué no se celebraba este foro porque gobernaba en el 2016 gente que no le interesan ni los derechos humanos ni repensarlos como es el título de esta mesa y están más preocupados por los negocios por el negacionismo como así también por el discurso de odio por eso celebrar en este tercer foro mundial y reflexionar reflexionar que en este choque de sistemas como bien decía Baltasar Baltasar nos ejemplificaba con este bucle permanente de esta sociedad a 10.000 en la que vivimos y viven nuestros hijos él decía parece que estamos viviendo solamente esperando el próximo capítulo de la serie y muchas veces parece que estamos en eso el choque entre estructuras viejas y estructuras nuevas que eclosionó en la pandemia a nivel global déjenme decirles en plena pandemia esa revolución digital se terminó de expandir más que nunca y saben cuál es el mejor ejemplo de lo que nos transformó esa pandemia y la revolución digital lo que hablaba Baltasar recién del big data la telecomunicación el internet saben por qué digo esto vieron el lago escondido donde fueron jueces federales pagados por Clarín con funcionarios directivos de Clarín en un charter privado pagado por Clarín junto con ex espías de la SIDE a la mansión del magnate inglés allí cerca de Bariloche ¿saben quién iba también? un especialista en redes en comunicación en redes en campaña políticas en redes en fake news este es el choque en el que estamos viviendo y ya no alcanza solamente con repensar el Estado o repensar los derechos humanos fíjense la manifestación más importante que hemos tenido de ese retroceso que en la Argentina comenzamos a padecer cuando había que festejar este tercer foro mundial en el 2016 2017 también lo mencionaba alguien aquí en la mesa con ese fallo que marcó un antes y un después en nuestra concepción sobre el poder judicial en la Argentina me refiero a ese fallo para beneficiar a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad por esta corte suprema que significó un antes y un después porque fueron las organizaciones de derechos sociales fueron las organizaciones de derechos humanos fue el pueblo en la calle ahí en tribunales logró parar ese fallo que era una vergüenza para los 40 años de democracia argentina y esa mañana con ese fallo muchos se descubrieron que esas garantías judiciales de las que nos hablaba ayer el artículo 10 de la declaración universal de derechos humanos parecía que comenzaba a peligrar comenzaba a peligrar a pesar de que no solamente está establecido en la declaración universal de derechos humanos de 1948 como decía camarero sino también en el pacto internacional de derechos humanos y ese artículo 10 déjenme leérselo el artículo 10 toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial las garantías judiciales para cualquier ser humano son un derecho y ese fallo que significó un antes y un después en la concepción del pueblo argentino y de las organizaciones respecto de lo que era la cúspide la cúpula de la Corte Suprema de Justicia muchos empezaron a darse cuenta y a reflexionar qué era lo que nos había pasado en 2016 ¿saben qué fue lo primero que hizo ese gobierno neoliberal y conservador de Mauricio Macri? El 16 de diciembre lo primero que hizo tocar la Corte Suprema de Justicia de la Nación poniendo dos magistrados por decreto nunca antes desde 1983 nunca antes de la recuperación democrática un presidente electo por el pueblo se había animado a semejante cosa y hoy tenemos una Corte Suprema de Justicia de la Nación integrada por cuatro varones siempre lo digo dos santafesinos un cordobés y un empleado de Clarín esta es la Corte Suprema que hoy tenemos en la Argentina y ese es el día en que las garantías judiciales que todos tenemos empiezan a peligrar en la Argentina por eso esas garantías judiciales que hoy vemos como algunos dirigentes políticos parecen no tener y todos sabemos que me refiero a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la cual el mejor ejemplo quizás de esas faltas de cumplimiento de garantías judiciales lo tenemos en un hecho vergonzoso convocar a ocho indagatorias el mismo día a la misma hora en ocho causas diferentes yo nunca lo vi y esto pasó en la Argentina pero hay muchas maneras de trastocar de incumplir con las garantías judiciales judiciales en los últimos años hemos sufrido vulneraciones por parte del mismo poder judicial que debía resguardar esas garantías judiciales y esa afectación la vemos de dos maneras fíjense de manera indirecta de manera indirecta a través de la afectación de derechos humanos que tenemos todas las masorías de las conquistas pero especialmente las conquistas que benefician a los sectores más vulnerables por ejemplo una afectación indirecta a los derechos humanos como a las garantías judiciales la vimos aquí también en la Argentina durante el gobierno anterior y también la padecimos durante este gobierno decreto 690 del 2020 el gobierno nacional dicta un DNU de necesidad de urgencia en plena pandemia cuando nuestros hijos nuestros jóvenes más necesitaban las comunicaciones el acceso al internet cuando nuestros chicos tenían que hacer Zoom las clases por Zoom el gobierno nacional dicta un decreto para declarar el internet servicio público y evitar los tarifazos y que hizo esa corte suprema que fue lo primero que tocó y metió en mano un gobierno neoconservador junto con algún tribunal que dictó una cautelar derogó ese decreto del presidente y la vicepresidenta y benefició una vez más a los grandes monopolios conservadores y concentrados a los medios de comunicación los mismos que los suben a los aviones para llevarlos al lago escondido esto es lo que está pasando en la Argentina y no solamente en la Argentina y otra forma de afectar otra forma indirecta de afectar los derechos humanos o las garantías judiciales también lo vemos todos los días con jueces lamentablemente hoy también en estos días jueces que no reconocen por ejemplo el derecho a la interrupción del embarazo en mujeres y niñas hoy en día sigue habiendo jueces en la Argentina que se añegan a cumplir la ley y no solamente eso tenemos magistrados que frente a casos perversos de femicidios hoy en la Argentina esos jueces usan sus fallos sus sentencias para seguir revictimizando a esa mujer que fue víctima a ellas y a sus familias esto está pasando hoy en la Argentina con este poder judicial con esta cúpula que tenemos por Corte Suprema de Justicia de la Nación fíjense Ecuador hablando de formas indirectas de vulnerar derechos básicos elementales o garantías judiciales en Ecuador ahora vuelve a pasar lo mismo que pasó en la Argentina en 1956 el poder judicial vulnera el derecho de asociación proscriben a la revolución ciudadana en Ecuador proscriben el delito el delito el derecho fundamental de asociarse de reunirse de juntarse ¿a qué le recuerda? a la revolución fusiladora de 1956 el decreto 41-61 que prohibía al pueblo argentino nombrar a Eva Duarte de Perón a Perón o cantar la marcha esto está pasando ahora no es nuevo pero así como tenemos mecanismos indirectos para la vulneración de derechos elementales de conquistas también están las formas directas y cuando el poder el poder mediático el poder económico o sus representantes políticos como nos gobernaron cuatro años antes cuando ellos quieren de manera directa vulnerar garantías y derechos directamente atentan directamente atentan contra aquellos que generaron esas conquistas sociales que generaron esas conquistas y esos derechos para los más vulnerables ahí la tienen si no a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner víctima precisamente de estas formas directas de persecución a través del law que tantas veces hemos explicado y denunciado y volvemos hacia atrás Raúl ha sido un repaso de la historia el doctor Zaffaroni de lo que era el colonialismo ¿saben esta Corte Suprema que es el peor ejemplo que puede tener un juez en un tribunal inferior o una jueza? este modelo de Corte Suprema que hoy tenemos es de 1860 este modelo y su funcionamiento de Corte Suprema tiene 163 años de antigüedad ¿saben cuántas provincias había en 1860 en la Argentina? 14 ¿saben cuántos argentinos éramos en 1860? 3 millones hoy somos 40 millones de argentinos y tenemos una conflictividad enorme que tiene que llevar a los tribunales de justicia y todavía algunos se preguntan ¿para qué quieren reformar la justicia? Ayer el presidente lo decía claramente llevamos 40 años en democracia y el único poder del Estado que no logramos transformar que no dejó modificarse fue el Poder Judicial el Poder Judicial es el único que sigue con una estructura de 163 años de antigüedad ahí andan en la Corte con los carritos paseando los expedientes en papel de una vocalía a la otra eso ya no se usa en ningún superior tribunal de justicia de las provincias argentinas fíjense como un ejemplo quizás vano lo que está pasando hoy en la Argentina por eso no se trata solamente de repensar los derechos humanos me quedo con lo que decía Fabián de repensar el Estado ahí a mi izquierda hay una colega otra doctora que fue ministra de justicia de España durante el 2018 2020 doctora Dolores Delgado y recién antes de subir con Baltasar hablábamos ¿saben hace cuánto tiempo en España lo que vendría a ser el consejo de la magistratura para nosotros aquí en la Argentina está paralizado como nos pasa hoy en la Argentina hace 4 5 años atrás 5 años atrás del otro lado del charco en España nos pasa lo mismo que generó esta corte suprema en la Argentina cuando el 16 de diciembre del 2021 con un fallo nunca antes visto en la historia de la jurisprudencia argentina una corte suprema de justicia de la nación revivió una ley derogada 16 años atrás por el congreso de la nación nunca antes y esta corte suprema designada por Pepín Simón Rodríguez prófugo en Uruguay al revivir esa ley derogada hace 16 años atrás generó lo mismo que pasa en España hace 5 años paralizando el consejo de la magistratura de la Argentina haciendo lo mismo que pasa en España ¿saben cuántas vacantes hay en España de jueces y juezas? 30 35% ¿saben cuántas vacantes tenemos en el poder judicial en la Argentina en este momento? muy parecido estamos en el 36 37% a nivel país este fenómeno y a esto es a lo que quiero llegar este fenómeno que estamos viviendo con los poderes judiciales con los sistemas de administración de justicia no es solamente en la Argentina no es solamente en Europa lo que quieren y pretenden hacer es parte de lo que decía Raúl tiene que ver con ese colonialismo que desde el fondo de nuestra historia nos vienen a imponer desde afuera y por eso las mejores herramientas para lograrlo son siempre y siempre serán los grupos económicos los grupos concentrados sus medios de comunicación y lo más derecho de la retrógrada conservadora como por ejemplo lo vemos hoy en día Juan Carlos recién se enojaba con mi ley yo no me enojo con mi ley me enojaría mucho más que haya argentinos que quieran llevarnos con este poder judicial con estos medios de comunicación hacia ese lugar que quieren llevar a la Argentina y que nosotros no hayamos hecho nada como bien decía Baltasar es el pueblo somos nosotros los únicos que con nuestro voto ellos votan todos los días decías y me encantó esa frase los ricos los poderosos votan todos los días el pueblo vota cada cuatro años y durante los cuatro años tenemos que militar esa defensa y militarla en la calle con nuestras verdades con nuestros dirigentes y si no es con nuestros dirigentes a la cabeza tenemos que empujar a esos dirigentes para que lideren los procesos para volver a devolverle a la justicia la dignidad que le robaron porque solamente vamos a tener derechos humanos si los derechos humanos son para cumplirse porque si no están para cumplirse y caen en letra muerta los que peor la pasan siempre son los más vulnerables muchísimas gracias gracias Fernanda gracias a este panel exclusivo y gracias a todos ustedes ministro ministro le agradezco en su nombre la realización del tercer foro de derechos humanos en Argentina le agradezco a todo el pueblo argentino fue un ejemplo contra todas formas de tortura solo un momentito más les pido solamente que le demos un inmenso saludo a las madres y abuelas de un plazo de mayo muchas gracias gracias Argentina bueno antes que nada quiero pedir un fuerte aplauso a los panelistas que ha sido un panel de lujo para iniciar el foro mundial así que muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes que se han acercado a la ex ESMA para compartir este día el panel que se iba a realizar aquí a las 11 finalmente se va a realizar en la sala linier de la casa de las madres así que pueden acercarse a ese lugar y ya pueden también irse acercando a todas las actividades que las organizaciones vienen realizando en el foro así que muchísimas gracias y continuamos en el foro mundial de derechos humanos gracias